muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver reverie sweet ash edition de rain bite que muchísimas gracias primero y antes que nada por facilitarme un código y bueno realmente el código me lo ha pasado a mí isasiasoft pero bueno igualmente gracias por facilitarme un código vamos a ver reverie sweet ash edition os cuento vale es una versión nueva que ha salido para play 5 para xbox por lo tanto va a tener platino y va a tener 1000g aproximadamente vamos a estar vamos a durar es un platino que va a durar dos horas dos horas y cuarto dos horas y media por qué motivo vosotros veréis quizá un vídeo de una duración diferente pero hay varios intentos cortados hay varias cositas vale si seguís todos los pasos que yo hago en el vídeo no vais a tener ningún tipo de problema fijaros bien en los trofeos miceláneos que vamos a tener que conseguir como acariciar el perro varias veces llevar el perro a la orilla meter puntuación con la pelota de rugby el de patinar dentro de la patinar dentro de la casa dentro de la abuela también tenemos el de conseguir monedas hay muchos trofeos miceláneos tontos que hay que conseguir vale pero el principal es que al final de todo la diferencia con la versión de play 4 con la versión de reverio normal es que la pluma que aparece en el último punto digamos en la última build que hay que hacer en la última en el último dungeon que tenemos que hacer no está ahí está en una zona abajo que tenemos que hacer un minijuego de puntería y ahí nos van a dar un trofeo de creo que son más de 600 puntos nos van a dar la última pluma y cuando se los entreguemos a la abuela al final del todo pues ya vamos a tener los tres juegos es decir si si hacéis todo como yo hago en el vídeo no vas a tener ningún tipo de problema así que bueno si os ha gustado o si os gusta o si os ayuda pues dadle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y ya os digo reverie sweet ash edition de isasia soft y de rain bite que dos horitas y media aproximadamente platino y milg bastante fácil asequible y muy entretenido y divertido disfrutar del vídeo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal